La sede de la Diputación de Huelva ha acogido la presentación oficial de la quinta edición del Trail Villa de Zalamea, organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Zalamea la Real, en colaboración con la Real Hermandad de Penitencia, que se celebrará el 12 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Al acto de presentación han asistido la diputada territorial de la cuenca minera Rosa Tirador, el alcalde de Zalamea la Real, Diego Rodríguez, la concejal de Deportes Salagil Rocío Edroso, hermana mayor de la Hermandad de Penitencia y Francisco Contreras, vicesecretario de la Hermandad. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Diputación Provincial de Huelva, la casa de todos los onubenses, donde hoy vamos a presentar en rueda de prensa la quinta edición del Trail Villa de Zalamea, que se celebrará el próximo 12 de febrero a partir de las 12 de la mañana. Antes de continuar, agradecer a los medios de comunicación presentes la cobertura de este evento deportivo y social, para el cual hoy me acompaña el alcalde de Zalamea la Real, Diego Rodríguez Pérez, la concejala de Deportes Sara Gil y el secretario de la Hermandad de Penitencia de Zalamea, Eduardo Cruz y Francisco Contreras, vicesecretario de dicha hermandad. Año tras año, cinco ediciones ya, como he dicho, al principio esta prueba deportiva pues se ha consolidado en el municipio de Zalamea y en el conjunto de nuestra provincia, cumpliendo con los objetivos deportivos y también objetivos saludables, pero además de eso pues pone en valor el municipio de Zalamea, su entorno y su paisaje, a todos los participantes de la provincia y fuera de la provincia. Esta prueba deportiva pues está incluida en la liga de trail de la delegación onubense de montaña. Es un tema que hay que resaltar y poner en valor, pero además hay que poner en valor la colaboración por parte del ayuntamiento de Zalamea para la realización de esta prueba deportiva, de la Hermandad de Penitencia, del Motoclub Tragatierra, de la Federación Andaluza de Montañismo, de la liga de trail y por supuesto de la Diputación Provincial de Huelva. La Diputación pues dentro del papel de impulso y proyección de la provincia, el deporte viene marcado en la hoja de ruta del plan estratégico provincial, no sólo como una puesta en valor por el beneficio que aporta a la salud, sino también porque el deporte se considera como una actividad generadora de riqueza y de empleo para nuestra provincia, por lo cual esta institución siempre estará en ese en esa proyección y en esa en esa promoción en todos los eventos deportivos. Para terminar sólo me queda invitar a todos los onubenses a esta prueba deportiva de relevancia en nuestra en nuestra provincia. Es una ocasión única de poder participar en ella y además de poder conocer, como he dicho anteriormente, el municipio de Zalamea y su entorno. Buenos días a todos los medios de comunicación presentes y gracias como siempre por dar la difusión a este evento, como no puede ser de otra manera, la traíz de Zalamea, la quinta edición de la traíz de Zalamea. Bueno, las primeras palabras tienen que ser de agradecimiento con la Diputación de Huelva, lógicamente no sería posible sin la ayuda de la Diputación y además la diputada de la Cuenca Minera, Rosa, también siempre muy volcada con nuestro pueblo, como siempre. Y también agradecer, aunque es un evento que se organiza para, digamos, junto el Ayuntamiento de Zalamea con la Hermandad de Penitencia, si es verdad que el montante de tanto de infraestructura como económico también es por parte del Ayuntamiento, pero la Hermandad aquí hace muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, ya que es un colectivo y una entidad pues que también mueve mucho en Zalamea. Y lógicamente esta traíz, pues compartimos tanto el Ayuntamiento como Hermandad, compartimos todo el objetivo que nosotros que dar a conocer nuestro pueblo, dar a conocer nuestro paisaje dentro del deporte, dentro de una forma saludable. Y también hay que agradecer a otros colectivos, como ha nombrado también la Diputada, el Motoclub Traga Tierra, que también hace un gran trabajo con sus motos de campo en el recorrido previo a la carrera y en el mismo día de la carrera donde dan apoyo a todos los corredores y donde distintos puntos de controles de habituallamiento y demás. Así que simplemente pues eso, intentar de dar a conocer nuestra prueba, una prueba que consta de dos carreras, una larga de 20 kilómetros y otra corta de 10 kilómetros, también con unos kilómetros de senderismo y una carrera infantil que también se hace de manera gratuita. Y hay varios patrocinadores, no voy a extender a nombrar a todos, pero porque, digamos, la organización Hermandad de Penitencia, con la ayuda de Motoclub y otras varias entidades, pues hacen de este proyecto que lleva ya cinco años consolidándose en Zalamea, donde hay un gran número de participación. Y sobre todo pues que dentro de esta participación, dentro de esta situación que tenemos, esta crisis sanitaria, podamos llevarla a cabo. Habrá que esperar, lógicamente, a que se venga acercando los días, dependiendo de la situación, pero hay que llevarla a cabo porque el objetivo no es otro que el deporte y el difundir nuestra Zalamea, nuestro patrimonio, nuestro entorno natural, que es lo que queremos dentro de esto. Gracias a Diputación Rosa, porque como dice mi compañero Diego, la verdad es que sin el apoyo de Diputación, la verdad es que todo se complicaría bastante por el tema económico y aporte de todo lo que nos dan. Comentaros, poco más añadir a lo que ha dicho Diego, aportar sobre la actividad de que es algo que por parte del área de deporte de Zalamea seguimos apoyando, ya que es una actividad bastante atractiva y la cual contamos siempre con muchísima más afluencia del año anterior. Abortar de que consiste más o menos exactamente en lo que había otros años anteriores, con dos carreras, donde también sacábamos una modalidad de senderista, incluido también con una interna que es de niños para niños de entre seis años a doce, si no me equivoco ahora mismo. Agradecer obviamente a la hermandad también por el gran trabajo que hace y el aporte y obviamente, como dice Diego, al motoclub de Tragatierra y también quería hacer mención a muchas empresas que desde Zalamea también nos aportan bastante ayuda en lo que es llevar a cabo lo que es la actividad. Sin más, animo a que a todos los que le atraigan esto del mundo de la carrera que se apunte, que vengan a Zalamea, que la verdad es que es una actividad bastante atractiva. Los voluntarios, también contamos con un grupo de voluntarios del pueblo que la verdad es que eso también hace mucha ayuda a lo que es a desarrollar lo que es la actividad. En la prueba, incluida en la Liga Onubense de Trail de la Delegación Onubense de Montaña, también colaboran el Motoclub Tragatierra, la Federación Andaluza de Montañismo, la Liga Onubense de Trail y la Diputación. Habrá tres distancias, una de dos kilómetros para los más pequeños que quieren participar, otra de diez, trail corto y modalidad de senderismo y una más de 21 kilómetros, más exigente, con un desnivel de 850 metros, todo a través de campos y senderos de Zalamea. El cupo máximo de inscripciones se sitúa en 500 personas. Los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría recibirán trofeos. Al final de la prueba, los organizadores ofrecerán a los participantes un almuerzo de convivencia.